El pasado fin de semana inició la ruta México-América Central en tierras oaxaqueñas. Por cuarta ocasión, la capital del estado fungió como la salida para este reto deportivo en el que 40 ciclistas recorrerán alrededor de 6.000 kilómetros y estarán pedaleando por 8 países de Centroamérica. El banderazo de salida se efectuó el pasado domingo por la mañana y el encargado de realizarlo fue el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, José Antonio Hernández Fraguas, quien estuvo acompañado por los representantes de la Federación Francesa de Cicloturismo. El recorrido inició justo frente a la Alameda de León, poco después de las 9 de la mañana, en el que ciclistas de México y Francia partieron con rumbo a Eputla de Crespo. Serán nueve días los que les tomará a los ciclistas para salir del estado. Ellos pasarán por San José del Pacífico, Cochutla, Huatulco, Astata, Salina Cruz, Cuchitán, Sanatepec y Sintalapa. Tal y como ha sucedido en años anteriores, el recorrido servirá para disfrutar de la belleza del territorio oaxaqueño, ya que los participantes también podrán conocer sitios representativos de esta parte del estado, además de que podrán disfrutar de la gastronomía y el folclor de sus habitantes. El recorrido durará tres meses y además de tocar estados del territorio mexicano, también pasará por los países de Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Con imágenes de Omar Pérez, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.